Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros una tier list de los 5 mejores equipos actualmente en Dragon Ball Legends Voy a haceros una tier list de los 5 mejores equipos, pero no habrán ensaladas O sea, ensaladas en plan Vegito Ultra, junto a Gohan Bestia y junto a los androides duales, estas cosas no las vais a ver Vais a ver un equipo de GT y vais a ver los personajes más importantes y otros personajes que podrían llegar a entrar en el equipo Vais a ver un equipo de, por ejemplo, futuro y personajes que puedan llegar a entrar en ese equipo, ¿vale? Lo iremos explicando a medida que iremos comentando cada vídeo Y esto es en base, ya sabéis, a mi experiencia como jugador y yo considero que estos son mis 5 mejores equipos A lo mejor para ti hay otro equipo que sea mejor, me lo puedes poner en los comentarios y ya está, ¿vale? Así que amigos, vamos con el primer equipito del día de hoy, perdón Aquí, es la costumbre, la costumbre Vamos con el primer equipito del día de hoy, que está en la tier D, ¿no? D, C, B, A y S, ¿vale? Entonces, el equipo, el número 5 para mí, el quinto de esta lista sería el equipo de fusiones, ¿vale? Todos se centrarían en utilizar los 3 Ultras, ¿vale? Gogeta Ultra, Vegito Ultra y Gogeta Super Saiyan Ultra Yo creo que este sería el equipo principal, ¿vale? De fusiones Luego a raíz de ahí podemos añadir al Vegito Zenkai, que es un buen Zenkai que han añadido que, bueno, le aporta a este equipo más defensa, ¿no? Si el Super Vegito ya aporta defensa Y luego a raíz de ahí ya, pues bueno, Gogeta Super Saiyan 4, el Gogeta Free to Play, Vegito Blue, el Super Vegito Que son otros personajes que, bueno, podrías llegar a meterlos en tu equipo como parches en caso de que no tengas alguno de estos 4 que he comentado Pero, eh, sabéis que no están a la altura de los 4 primeros que hemos comentado, ¿vale? Es el equipo que menos unidades tiene para poder usar Eh, aquí es verdad que podéis poner otro personaje que sea fusiones como tal, pero no acabaría de hacer la misma sinergia de equipo, ¿no? Así que estos 4 primeros serían, pues, el mejor equipo que podríais llegar a hacer de fusiones Y la verdad es que es un equipo totalmente competente Utilizar 3 Ultras en un equipo, eso ya es una locura Así que, ya visteis, ok, es que subí hace algún tiempo Que la verdad es que este equipo iba bastante bien, ¿no? Vamos con el cuarto equipo, ¿vale? Con el tier número C sería Y será, amigos, el equipo de futuro Como veis, aquí ya hay más unidades, ¿vale? Estamos hablando aquí ya de más personajes No tanto como el de fusiones, que el de fusiones, a veras, había personajes que poder añadir aquí, ¿no? Aquí ya hay más personajes que poder comentar Así que, dejadme que me explique un poquitín, ¿no? Vamos a hacer, pues, ya sabéis que esto está de izquierda a derecha Del personaje más importante a menos importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar aquí con Gogeta Blue Porque es el personaje más importante de fusiones Porque si no, fusiones no sería viable Y luego, pues, ya lo que viene, ¿no? Pues aquí, el personaje más importante considero que es el Zamasu Así que Zamasu lo pongo como el número 1 Actualmente como el personaje más importante del futuro Luego estaría el Gohan del futuro Que, bueno, estos dos hacen una combinación defensiva espectacular Entre uno que te quita aquí y tiene zombie Y otro que tiene zombie y te rompe cartas O sea, es una locura, ¿vale? Así que, defensivamente, esto sería, pues, un muy buen equipo de futuro, ¿no? Con estos dos Luego, a raíz de ahí, le podríamos añadir a Black, ¿no? Que Black es un buen contra incluso para estos dos Porque tiene el mata-zombies activo durante toda la partida A pesar de que es un personaje que también puede hacer combos bastante largos de cartas y tal Si los rivales te van cambiando y etcétera Luego estarían los duales nuevos del Letters Festival, el Trunks y Vegetta Y luego para finalizar 17 y 18 Yo creo que estos cinco personajes serán los personajes Son los cinco personajes más importantes que podemos llegar a utilizar a día de hoy en futuro ¿Vale? Creo que son los personajes más importantes que podemos utilizar a día de hoy en futuro Así que, si podéis haceros un equipito con alguno de estos cinco, pues, ya habéis triunfado Luego, a raíz de aquí, ya tenemos otros personajes que también son muy importantes Pero que están en un escaloncito ya por debajo, ¿vale? Que sería el Black, el Trunks y el Vegetta Super Saiyan Blue Zenkai 7, ¿vale? Estos tres personajes son muy buenos Es verdad que están un peldaño por debajo de ellos Pero se pueden utilizar tranquilamente en PvP Black es un excelente support, ¿vale? Black lo pongo por delante de Trunks por el hecho de que es support, ¿vale? Porque, si miráis adelante, todos los personajes que tenemos aquí O son defensa o son pegadores Pero no hay ninguno support Es verdad que Gohan supportea un poquitín si recibe daño a los aliados Pero no es su actitud principal la de ayudar a los aliados Entonces, yo a Black lo pongo por delante de Trunks Por el hecho de que es un support que los puede ayudar mucho en la partida Además que también pega bastante bien Black Así que, es un personaje interesante Además de que es un personaje de color azul Y en el caso de que lo tengáis al Zamasu lo podéis meter al como parche El Trunks también está bastante bien Además de que es el único verde que vamos a comentar Que hemos comentado al momento en futuro Está muy bien Dos ultimate skills, recupera Banis y tal Está bastante bien este Trunks El Vegetta Super Saiyan Blue Ya que hay tanto personaje de energía divina Vegetta Super Saiyan Blue es un terror Para cualquier personaje que sea energía divina del juego Tranquilamente yo os digo que lo podéis utilizar Que es un muy buen personaje Daremos un showcase dentro de poquito Para que podáis ver el potencial de este personaje, ¿vale? Y lo agarráis ahí ya por otros personajes Que si los queréis meter los podéis meter como parche Pero no son nada del otro mundo, ¿vale? Es más, incluso el Vegito Blue yo ni siquiera lo he puesto en una posición alta en fusiones He visto que lo he puesto de los últimos Bueno, está el Zamasu que recibió el Platino El Goku Extreme Trunks y Gohan Dual Y el Vegito Super Saiyan Blue Zenkai Estos cuatro últimos los meto ahí como En plan, tío, si te falta algún personaje Que necesitas algo y no tienes algo de lo que he comentado Pon estos de aquí Que te pueden ayudar a mejorar el equipo del futuro Pero ya está O sea, que no son personajes que te puedan ayudar A solucionar una partida El Trunks y el Gohan Dual Y el Goku Extreme Te pueden ayudar mucho defensivamente Y los otros dos te pueden ayudar mucho A la hora de pegar Pero poco más, ¿vale? Vamos con la Tier B, ¿vale? Vamos con el tercer mejor equipo del juego Personalmente Y como veis Sería un equipo de Energía Divina Aquí, por ejemplo Pues el que hemos comentado El Vegito Super Saiyan Blue Puede ser un terror para todos estos personajes Que estáis viendo aquí, ¿no? El equipo de Energía Divina Pues ya veis que hay Mucho, mucho texto Aquí hay que comentar, ¿no? Eh, tenemos a Goethe Super Saiyan Blue Ultra Que obviamente es el personaje que domina ¿No? Las Tears Domina Es el mejor personaje del juego actualmente Pues es que es normal que esté ahí Luego ya estaría el Zamasu Y el Trunks Y... Y Vegetta Dual, ¿vale? Eh, esto es un... Un trío que se ve bastante en PvP Lo tiene todo O sea, tienes de todo aquí Todo lo que necesitas te lo dan Este equipo Así que poco hay que añadir, ¿no? Luego pues podemos añadir al Black En el caso de que no tengáis al Gogeta Blue Black es una muy buena opción Pero ya pasaríamos a hacer un equipo de Future, ¿no? Con Black No sé qué haría algún equipo de Future Pero bueno Eh, también es un equipo de Energía Divina al final Luego también estarían los Blue Boys Que los está probando últimamente así Estrellas Rojas Y, tío, me han molado bastante, ¿eh? O sea, los noto bastante fuertes Así que los voy a añadir aquí Encima que hemos recibido un Platino Eh... Con el Platino Cuidado ¿Sabes? Con el Platino Cuidado Todo aquel personaje que sea Gogeta O Broly O incluso los que estáis viendo ahí Del otro Platino Sin Despertar Eh... Se puede utilizar bastante bien El Goku Ultra Instinto Que sabéis que es un personaje muy pesado Si sabéis jugar con él A la hora de campear y tal Puede ser muy molesto El Vegeta Porque es un buen counter El Goku Super Saiyan Blue Ultra También es otro personaje Muy decente Eh... Tema de recuperación de Bani Saltos combos El sellado de cartas Está bastante bien Es una buena opción Como Godki Amarillo En el caso de que el sitio es un amarillo Pues... Eh... El... El Vegeta Bueno, el Goku Super Saiyan Blue Kaioken te puede servir Por el Trunks y Vegeta Dual Si no los tienes Si no, utiliza Trunks y Vegeta Dual Que son mejores que el Kaioken Pero... El Kaioken te va a hacer un buen papel igual Damasu El Goku Extreme Y luego pues Benjito Blue, ¿no? Aquí tampoco hay mucho más que comentar Vamos con el segundo mejor equipo del juego ¿Vale? El segundo mejor equipo del juego Obviamente era GT ¿Vale? Es que es GT Es que no hay otra cosa Que no pueda añadir aquí Que no sea GT GT también es otro equipo Que también tiene Como veis Muy pocas unidades Al igual que fusiones Pero... GT... Eh... Sin lugar a dudas Pues bueno El... Segundo mejor equipo del juego O sea Mientras estos personajes Están en la tier boost Eh... Van a ser pues personajes Muy molestos en PvP Que lo va a poner muy complicado todo, ¿no? Eh... Trunks... Eh... Perdón Eh... Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Dual Goku Super Saiyan 4 Zenkai 7 Y 17 Este trío Es el trío main de GT Este es lo mejor que tiene GT El trío main Main, 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 main Si tú quieres tener los mejores Tienen que ser estos tres Estos tres juntos Hacen una combinación espectacular Lo único que le falta a este equipo Es un zombie Porque por ejemplo Aquí tenemos un zombie Aquí también tenemos dos zombies, ¿no? Eh... Incluso aquí también tenemos Hasta otro zombie, ¿no? En cambio aquí No tenemos ningún zombie Entonces aquí es donde quizás Estaría un poquito la liadita ¿Vale? Un poquito la liadita Pero bueno Luego pues también Podríamos añadir al baby, ¿no? Que baby yo considero Como la cuarta opción ¿Vale? En el caso de que no tenga ese 17 baby Puede venir muy bien Porque es un buen super Y encima recupera mucha vida A todos los aliados Así que estaría bastante bien Y luego a raíz de ahí ya Los personajes que están a un escalón Ya por debajo de los que he comentado Que es Goku Super Saiyan 4 Que yo creo que este aniversario Probablemente reciba al Zenkai Así que habrá que estar atentos El Goku Super Saiyan 4 Zenkai 7 Que no es un mal personaje Pega muy bien de Blast O sea, si te faltan los Super Saiyan 4 duales Yo creo que Goku Super Saiyan 4 Te puede aportar mucho en batalla El Omega Xenron Extreme Está muy bien Por el tema de si sabes controlar Las cartas verdes Las enchufas bastante bien Y consigues Eh... Hacer muchos feints El Omega Xenron es un personaje Que ayuda mucho en partida Aunque no lo parezca Luego El Vegeta Super Saiyan Zenkai 7 Está muy bien Por el tema de que es un buen support Para Goku Super Saiyan 4 Y Vegeta Super Saiyan 4 Es un support espectacular Es el mejor acompañante Que pueden tener Porque es un buen support Pero claro Defensivamente y ofensivamente Es un poquitín más malo Que 17 Así que casi que renta más 17 Que Vegeta Pero Vegeta se centra Solo en apoyar A cualquier Super Saiyan 4 Del juego Así que Y si es linaje de Goku O mejor Y luego la Pan Pan es una Una extreme Perdón Una support Muy... Un apoyo Muy correcto No tiene fallos Y pega bastante bien Solo que Vegeta Tiene un mejor support Pero Pan Es muy correcta Como support es muy correcta Así que es otra opción La dejo ahí Pero obviamente Los cuatro primeros Serán los más importantes ¿Vale? Como personajes de GT Hasta que serán de la Tier Boost De momento Esto es lo que yo mejor os diría De lo que hay en GT A día de hoy ¿Vale? Y luego amigos Pues ya para finalizar El mejor equipo del juego Que es para mí Que es básicamente Arco de las películas Tenemos como veis Aquí una gran variedad De personajes No sé si es el equipo Con más personajes Sí Es el equipo con más personajes Con más variedad De personajes Que os he puesto Así que Prestad atención ¿Vale? Gogeta Blue Obviamente el primero Y Gohan Bestia Obviamente el segundo Aquí no hay discusión ¿Vale? Es que aquí ya no hay discusión Estos dos tienen que ir juntos Sea como sea Luego a raíz de ahí Busca Support Pan te lo va a dar Pan te va a dar Support De buffo para el rival Y te va a aportar Un poquitín de defensa ¿Vale? Si le pulsas la Main Así que no va a estar mal La Pan como compañera ¿No? Que buscas un tanqueo Un muy buen tanqueo Broly Broly te va a aportar Todo lo que necesitas Defensivamente en el juego Encima te va a dar un Zombie Y Gohan Bestia tiene Zombie Así que participarías En ese combate Con dos Zombies Así que Hay que tener muy en cuenta A Broly Así que Ya depende de lo que queráis Por ejemplo Broly no tiene cover Pan tiene cover Es que cada uno Aporta una cosa distinta ¿Vale? A gustos colores Yo personalmente utilizaría Pan Porque Pan al ser de color rojo Pues yo que sé Puedes counter un poquitín A vento ultra Al Trimsy Vegetta Cojado el futuro ¿Vale? Puedes counter bien con Pan En cambio yo Utilizando a Broly Vas con un Blue Blue Pur Y bueno A ver que pasa ahí ¿No? Pero bueno Ahí tienes las opciones Así que yo pondría Esto es como el primer escalón ¿Vale? Lo más top que hay De arco de las películas Y luego a raíz de ahí Tenemos bastantes personajes Que ya Podemos ir comentando ¿No? Broly Ultra Que puede ser una muy buena opción En el caso de que no tengáis A Gogeta Ultra O queráis utilizar un Purpur Blue O lo que queráis Broly Ultra es un buen personaje Y recuerda que tiene El cover más chetado del juego Que es un cover que Conte absolutamente todo Y lo puedes combinar Con carta verde Y con carta azul Así que cuento con ese Broly Luego también tenéis A Gogeta Ultra Que también es otro personaje Muy interesante Si no tenéis a Gohan Este Gogeta Ultra Os va a hacer El trabajo solo Tranquilamente O sea no vais a notar nada Gogeta Ultra Es un muy buen Ultra Siempre y cuando no tengáis Alguna estrella roja Porque si lo tenéis A 5 F Si lo tenéis A 3 estrellitas rojas Os va a rendir Genial Cooler Porque al fin y al cabo No deja de ser Un anti Super Saiyan Y en el caso de que Nos enfrentemos por ejemplo A Gogeta Ultra Os puede venir muy bien ¿Vale? En el caso de que Os enfrentéis al Vegito Ultra También os puede venir muy bien Y al Gohan del futuro Pues también os puede venir Bastante bien ¿Vale? Porque son personajes Que se ven alguna vez Que otra PvP El Broly también O el Broly Ultra también O sea como son personajes Que aún se ven en PvP Un poquito aunque sea Pues el Cooler Aún les puede hacer Counter y tal Bueno podéis aprovecharlo ¿Vale? Luego está el Goku y Vegetta Super Saiyan Blue Dual Os lo he comentado antes Así que si estrellas Yo los tengo Y me van bastante bien Así que los pongo en esta tier Y luego a raíz de aquí ya Personajes que bueno Los podéis utilizar Pero no os van a dar El mismo rendimiento Que estos cuatro Que hemos comentado ¿Vale? Ya sería el tercer peldaño ¿No? El tercer escalón Y es básicamente El Super Saiyan 3 LF Que le haremos un Showcase pronto Al igual que el del Vegetta Blue Como os he comentado antes El del Gogeta Super Saiyan Free to Play Gohan Revival Capión El Piccolo de Super Hero Y el Broly El Broly me voy a decir ¿Por qué veréis a Broly? Porque Broly lo probé el otro día Con el doble platino y tal Y con el doble platino Broly me moló bastante Como iba O sea no me gustó para nada Me flipé bastante Hoy no veréis el Showcase ¿Vale? Hoy veréis el Showcase de Broly Pero Me moló bastante Como probé Cuando probé el Broly este y tal Y no me gustó Si digo Hostia Va bastante bien el Broly Bastante bien Así que lo añado en esta tier Lo pongo el último Pero lo añado en esta tier Porque es bastante Bastante curioso Como rinde Broly ahora Con los dos platinos Así que Así está el tema Chavales Así está el tema A día de hoy Con Con el Con esto Vosotros me diréis ¿Qué os parece La tier? Si estáis de acuerdo conmigo En que estos son Los cinco mejores equipos del juego Que es básicamente Arco de las películas GT Energía Divina Futuro Y Fusiones ¿Vale? Si me decís que Estoy sin opos Me podéis poner en los comentarios Alex Tú que piensas Bueno yo pienso que el mejor equipo es Girls El mejor equipo es No sé Torneo del Poder Cualquier cosa ¿Vale? Me decís Y fijáis un poquitín el porqué ¿No? Así que más nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis ahí un pedazo de like Como siempre Y nos veremos Próximamente por aquí En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y chau 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 ¡Gracias!